Este viernes 13 de mayo de 2016 Tendremos una noche de Shabbat Recordando los 68 años Del cumplimiento exacto de la profecía de Ezequiel 4 Y en relación al inicio exacto del florecimiento de la higuera Que nos anunciaba ya que el verano está cerca Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados Los impíos procederán impiamente Y ninguno de los impíos entenderá Pero los entendidos comprenderán Daniel capítulo 12 verso 10 Los que tengan entendimiento de estas cosas hermosas Por el testimonio de Jesucristo que es el espíritu de la profecía Deben estar presentes en todos los auditorios Cristo viene a partir de las 19 y 30 horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!